El mundo entero fue sorprendido por la noticia de la muerte de Elvis Presley. El llamado rey del rock and roll fue encontrado inconsciente en el piso de su cuarto de baño en la mansión Graceland de Memphis Fantasy. El lunes 8 de diciembre era asesinado John Lennon cuando entraba con su mujer Yoko Ono en su casa de Nueva York frente a Central Park. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles. CNN acaba de confirmar que efectivamente Michael Jackson ha vuelto... El lunes 8 de diciembre está viendo la historia de la humanidad ha cambiado hoy. El avión parece que está parando en la ciudad de Johannesburg. El avión es que está parando en la ciudad de Johannesburg. El avión es que está parando en la ciudad de Johannesburg. El avión es que está parando en la ciudad de Johannesburg. El avión es que está parando en la ciudad de Johannesburg. El avión es que está parando en la ciudad de Johannesburg. Gracias por ver el video